El problema es que me gusta, el problema no es el daño, el problema son las huellas Y cómo deshacerme, cómo alejarme de ti si estás o lejos El problema no fallarte, el problema es olvidarte, el problema no es que mientas, el problema es que te creas El problema no es cambiarte, el problema es que no quiero, el problema no es quererte, es que no sientas lo mismo El problema no es que juegues ¡Arriba a todos! ¡Gracias!